La mejor forma de tener un buen año es empezar por tus relaciones. Empieza a trabajar en cada una de tus relaciones, porque la negociación, la influencia, todo esto requiere que mantengamos una mejor relación. ¿Y por qué? ¿Por qué buscamos esa relación? Acá por unas simples razones, para ser más felices. La felicidad se ve en las buenas relaciones o no buenas relaciones que tengas. A medida que estés trabajando más en tener una mejor relación, vas a ver, te vas a dar cuenta cómo eso te proporciona una mayor felicidad. En videos anteriores te muestro que uno de los grandes secretos para obtener eso es justamente buscar esa relación y para negociar mejor. Pero no negociar en el sentido de que yo trato de sacar ventaja o alguien, o hacer un truco. No, 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 de que nos ponemos de acuerdo, porque al final del cabo, eso es lo que estamos tratando de buscar. Ponernos de acuerdo en algo y para ponernos de acuerdo en algo, no hay nada mejor que tener y que tener una buena relación. Y eso se construye, se construye. Y si, bueno, yo siempre digo, para que tengas una mejor relación, lo mejor y lo primero es cambiar uno mismo. ¿Y cuál es la primera reacción que tiene la gente? Oh, ¿por qué tengo que cambiar yo? Porque vos no entendés, vos no entendés esta persona, vos no entendés esto. Mirá, sí la entiendo, hace 26 años que estoy trabajando en esto. El tema es, la pregunta que vos me tenés que hacer es, ¿y qué, cuáles son los puntos, qué son los puntos más importantes que yo tendré que cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo para obtener una mejor relación? Porque al fin y al cabo, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando obtener una mejor relación. ¿Y qué tenemos que hacer? De distintas tácticas y técnicas que tenemos, algo que tenemos que cambiar es empezar a escuchar más. Escuchar más, tratar de entender más. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro en el libro cómo uno de los primeros tres capítulos es sobre el mindset. ¿Qué mindset tenemos? Y es fundamental que voy a una negociación para escuchar al otro, para interpretar lo que me dice el otro. Eso es lo que yo quiero hacer. Y después, supone que yo estoy haciendo un buen trabajo, estoy escuchando bien. Bueno, ¿qué más puedo hacer, Pablo? ¿Qué más? Una de las partes más importantes es parafrasear. Parafrasear, me refiero a cuando vos calmás la atención y decís, bueno, lo que vos me estás diciendo es que si yo quiero tener una mejor relación, yo tengo que escuchar más y tengo que tratar de entender lo que el otro quiere. Darvá, exactamente. Ahí está. Entonces, vos decís, bueno, a ver, para que el otro se dé cuenta de que yo lo estoy escuchando, lo que yo tengo que hacer es parafrasear. Exacto. Repito con mis palabras lo que me acabas de decir. Entonces, ¿eso qué hace? Calma la atención en el cuarto. Va a calmar a todo. Entonces, probalo, probalo. Cuando uno dice que es lo que uno tiene que cambiar, no lo compliques. No lo compliques. Hagamos esto simple. Hagamos este mensaje de agarre, decir, bueno, la persona me está diciendo tal cosa. Yo entiendo y me enojo y quiero demostrarle y quiero decirle un montón de cosas. En vez de hacer todo eso, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no autoconciencia de conocernos más? Y decir, bueno, por lo que me estás diciendo, yo creo que esto es esto. Entonces, bajemos la atención del cuarto. ¿Por qué bajar la atención del cuarto? ¿Por qué? Porque escalarla no te va a ayudar. Escalarla no te ayuda a tener una buena relación. Y la buena relación te va a dar esa felicidad. Eso es lo primero. El segundo es, ¿viste qué? Esto es cómico, ¿verdad? Decime si no. Y suscríbete al canal para decirme qué te parecen estos puntos. Por favor, suscríbete. Suscríbete que nos ayude muchísimo para seguir en esto. Pero, ¿viste esa gente que te hace esa pregunta que sí o no? Y es una pregunta, un sí o no incriminatorio. O sea que, vos decís sí, vos decís no. Y vos sabés que te están tratando de agarrar. Te están tratando de culparte de eso. ¿Vos creés que eso ayuda? ¿Vos creés que eso te incentiva a tener una mejor relación, a hablar con esa persona? ¿Qué es lo que vos pensás? Porque mira, te lo digo, no, para nada. El sí y el no es, lo que tenemos que hacer son preguntas abiertas. Preguntas abiertas que nos ayuden, que vean, bueno, cuéntame más al respecto de esto. Explícame mejor para que yo lo pueda entender. Son preguntas más abiertas. Preguntas que nos permiten manejar algo, nos permiten entender, permiten que la persona se desplaye. Si sos un desesperado y estás apurado por el tiempo, bueno, tenés cuidado porque podés estar arruinando la relación. Podés estar arruinando todo por una cuestión de tiempo. La mayoría de las veces es que en cuanto mejoramos ese tiempo que invertimos, más calidad de tiempo, decisiones mucho más rápidas. Entonces, si querés tomar decisiones más rápidas, no trates de mezquinar en lo que le das al otro. Mezquina en no parar tanto tiempo en el baño, en tomar café, en esto, en lo otro. Invertir más tiempo en esa relación. Hacé preguntas abiertas. No busques esa pregunta, sí o no, sí o no, porque el otro se da cuenta. Antes a lo mejor, antes no, pero hoy en día sí se dan cuenta. Y acuérdate, lo que estamos buscando, tener una mejor vida, tener mejores relaciones, reírnos más, reír, tener esto. Eso nos provoca en el trabajo más productividad, en el trabajo con la familia, con los chicos, ir al parque, divertirnos, estar en ese momento de mayor felicidad. Y bueno, primero, parafrase, fíjate cómo, calma la atención, escucha al otro. Segundo, hace preguntas más abiertas. Y tercero, fíjate bien, tercero, todo el mundo se equivoca en esto. Las pausas. ¿Qué pausas estás haciendo? Cuando hay mucha tensión, ¿hacés una pausa? O cuando hay tensión, la tensión, ¿a qué nos llama? A que nosotros vamos con más energía. Esa mayor energía, ese mayor conflicto, ¿te ayuda? O sea, uno quiere ser inteligente, pero uno no quiere hacer las cosas en forma inteligente, ¿o no? No es una de las conclusiones que vemos, porque estoy seguro que sos una persona muy inteligente, pero no estás haciendo lo que es inteligente para obtener lo que vos te gusta. Estás haciendo lo que la emoción te impulsa. Estás haciendo, de verdad, lo que, oh, bueno, esto, si él no me escucha, ¿por qué yo lo voy a escuchar? Fuego con fuego. No sé, en negociación no hay fuego con fuego. Yo quiero tener una mejor relación. Y bueno, tengo que empezar a pensar inteligentemente en las cosas que tengo que hacer, cómo las tengo que hacer. Para este año, para este próximo año, seamos inteligentes en cómo construimos nuestras relaciones. Yo te garantizo 100% que si vos mejores una de tus relaciones por mes, a fin de año vas a tener un excelente año. No tienes que mejorar 20 relaciones por mes. Una, una. Te vas a dar cuenta cómo eso trabaja. ¿Y cómo podemos hacer? Simplemente es cambiando nosotros, la autoconciencia. No es cambiando al otro, no vas a hacer el peor negocio en que uno se puede meter. Es en tratar de meterse a cambiar a otra gente. El peor negocio, el peor negocio. Que una persona quiera ser educada por vos, eso es otra cosa. Pero que nosotros vayamos a cambiar porque no nos gusta esto al otro, el peor negocio. ¿Y dónde está la autoconciencia? La autoconciencia comienza con que, primero, darnos cuenta cuáles son nuestros indicadores de nuestra historia familiar. Mis indicadores son que mis padres siempre se pelean. Que con mis socios no nos hablamos. Busco que no se ha hablado con los socios. Busco esos indicadores para hacer, no, eso es donde cambiarlo. Yo creo que es normal, pero no es normal. Por lo menos la persona me lo está pidiendo a gritos que no sea así. Que el divorcio no es una opción. Que esto no es una opción. Que llevarme mal no es una opción. Entonces, empecemos a entender, ¿para qué? Para comprenderlo a nosotros mismos. Si no estamos empujando algo. Yo siempre llego tarde, y al otro le molesta que llegue tarde. Pero mis padres nunca me decían nada. Pero a él o a ella sí le molesta. Entonces, ¿por qué no veo de que la otra persona no, pero me aguantaba otras cosas. Y esta persona me está aguantando mil cosas. Y yo sí tengo que cambiar. Me ayudaría a cambiar justamente para relajar, para calmar la tensión en las cosas. El segundo punto es que estás buscando. ¿Estás buscando seguridad y conexión? O por otro lado estás buscando la libertad o interdependencia. Hay gente que busca esa libertad. Y se sienta asfixiado. A lo mejor date un espacio. Habla con esta persona. Habla con tu socio. Coordina cómo. Vos podés sentir esa libertad. O podés sentir esa seguridad. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cómo es lo que podés coordinar? Pero eso viene desde acá. Porque si yo no te pido a vos, yo necesito tal cosa. ¿Pues cómo vas a adivinar? Entonces, trabajemos en eso. Tercer punto. Trabajá en la autonomía o autosuficiencia. Te criaron así. Estabas trabajando. Vos tenías que ser autosuficiente. Y de golpe sentís que no. Que no lo seas porque estás dependiendo. O otra forma de crianza es la interdependencia. Entonces, ¿cuál es esa parte? ¿Estás buscando más autonomía o estás buscando más lealtad? Tienes que ser más autónomo. Y yo te explico esto porque cuando uno se empieza a dar cuenta, uno empieza a decir que no es fácil, que nunca hay una determinación exacta. Pero sí te va a ayudar a realmente pensar y decir, bueno, yo puedo trabajar en esto de esta forma. Tendría que mejorar esto. Tendría que trabajar de esta forma. Eso nos va a ayudar a ser mejores personas. Entonces, nos va a ayudar a tener mejores relaciones. Entonces, nos va a ayudar a ser más felices. ¿O no? El cuarto y quinto punto que te quiero dejar para que lo pienses de la autoconciencia que tenemos que hacer es, ¿cuáles son las expectativas que estás llevando a esa relación? ¿Qué expectativas estás poniendo? ¿Estás poniendo demasiadas expectativas? ¿Estás forzando lo que no va a suceder? ¿O estás poniendo mínimas expectativas, por lo cual no le estás poniendo la energía que hace falta? Y la otra persona sí quiere más energía. Acuérdate, lo mejor que vamos a hacer es trabajar y cambiar nosotros. Y ver cómo nosotros podemos mejorar en esto. Y el quinto punto es, ¿qué pasa con esa historia? ¿Qué historia te estás contando a vos? ¿Y qué historia estás contando a los otros? ¿Cómo estás planteando eso? ¿Y qué te parece a vos que es algo que realmente está llamando o no está llamando la atención? Porque muchas veces contamos una historia sobre nosotros que no es tan cierta. Que tiene cosas, pero que nosotros podemos seguir limpiándola. Entonces, te pregunto, ¿te está ayudando o está alejándote sin que vos quieras alejarte de ese negocio, de esa empresa, de esa persona, de ese socio, de esa amistad? Te recomiendo, cuando tenemos que pensar en cómo podemos mejorar la calidad de vida, no hay nada más importante que mejorar la calidad de nuestras relaciones. Te doy ese mensaje y te invito a que veas otros videos acá en el sitio de negociación. Suscribiste ya, vale la pena. Más de 10.000 personas se suscriben y nos ven todos los días. Te invito a que te suscribas y comentame, ¿qué te parece? ¿Estás siendo feliz? ¿Cuáles son los puntos que vos crees que no te dejan ser feliz? Coméntalo acá y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.